¡Hola, hola espaltanos y espaltanitas! Vamos a manquear un poquito en Kirby Estamos en Kirby's Blood Bout Blood Ya sabéis que este es el último juego que llegó, obviamente, de Kirby Que llegó tan solo a la eShop Y vamos a jugar ahí, que tengo por el 3D Este juego en 3D se juega súper bien Vale, 5 fases por delante donde yo voy a manquear Básicamente, lo veo, lo veo ¿Por qué no voy a conseguir el oro en la vida? Bueno, sí, si insisto, supongo que sí ¡Oh! La lecho que te parió ¡Ostris! ¡Ey, ey, 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 ey! Esto es interesante, ¿eh? ¡Me ha dado la onda expansiva! ¡Maldito bastardo! Vale, lección aprendida ¡Ay! La leche que te parió A ver, quizás si hago... ¡Mierdas! ¡Ostris! Me han dado más cera que vamos Dar cera, pulir cera ¡Ah! ¡Me estáis tocando las narices, bichos del demonio! ¡Ah! ¡Déjame un hueco para algo! ¡Oh, Dios mío! ¡Hemos empezado fuertes, eh! Toma, en toda la boca En toda la bocaza que te he dado ¡Ostris! Comidita rica ¡Niam, ñam! Vale Eh, le hemos cagado Le hemos cagado Le hemos cagado Le hemos cagado Bueno, vosotros no habéis hecho nada Lo he hecho yo ¡Ostris! ¡Ah, vale! ¡Tomat! ¡Tomat! Y comet Oye, ¿ha empezado Este... El mundo 5 ¡Oh! ¡Mi goodness! Venga, venga Dispara Toma, en toda la boca En toda la boca ¡Oh! ¡Qué malditos bastardos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué bien le he dado! ¡Vente pa' acá, tonto! ¡Vente pa' acá! ¡Ostris! ¡Ah! Tengo la puntería En el ojete ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh, my goodness! Oye, y he conseguido plata, eh Pensaba que iba a ir peor la cosa No me vale pa' nada Porque si no es oro No me vale pa' nada Pero, oye Que pensaba que iba a peor la cosa Espérate ¡Quita! Merdecilla Merdecilla A ver, tengo que apuntar bien Espérate, espérate Que me lío Bien Venga, venga Toma Que bien le hemos dado Le hemos dado Amorcito Sabrosón ¡Qué mal! Pero, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Ves? Por eso no tengo que hablar Porque si hablo La cago A ver Pilla eso Venga Estamos peor en el nivel En el otro nivel, eh Aquí nos ha ido un poquillo mejor Bien Que sí Pero déjame Déjame Que yo me apaño Me queda uno Toma Pa' ti Ay Tengo que saber Quién será el boss El chachi boss Pero, tío Escupe O sea, estoy ahí Dale a la matraca Que te dale Y no le escupes No le es pa' na' Mierdis Di que sí Bueno Yo creo que plata También, eh Sí Es que soy súper manca Este juego No lo estoy haciendo Nada bien Da igual ¿Qué le vamos a hacer? No se puede ser bueno En todo En esta vida, chavales Es una lección bonita De aprender Tomad Al rico bacon Cómo me gustan Los cerditos estos Que ya sé Que no son cerdos Son jabalís Mutantes Hijos de Satanás Y de la madre Que os trajo Un millón de veces Tomad Qué injusto, tío Ah, me aparecen por ahí En serio Este juego Me encanta El efecto 3D Es que está Súper bien conseguido ¿Ya me has dado En toda la boca El cerdo este? Vale Por ahí hemos dado bien Dios Cómo odio Los bichos esos Que les cambia la cara Tío Vosotros ya sabéis A cuál me refiero Vale Le hemos dado El rico jamón No Te odio Se me ha escapado Tío Eh Eh He hecho mi primer turbo Vale Si he conseguido Plata Pero creo que es la primera vez Que hago un turbo Eso quiere decir Que he ido bastante ligerita Oh yeah baby Oh yeah Venga Yo me imagino Que el boss Será el rey de Dede Digo yo Digo yo Vamos Sería lo normal Mikachi Es la leche Que te trajo Un millón de veces ¿Por qué me hacéis eso? Ostris Vale Este juego Creo que hay que repetir Así para Pillarle bien el rollo Vale 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 Oh Un heladito Tío Me mola cuando es un Globet ahí Súper grande Venga Que estoy tonchao Ostris Pero que es esto Que maldad Es esta Anda que Vamos bien eh En serio No ha sido capaz De darle a eso Bien Ya total de perdidos Al río Ostris Ahí con los bichos estos Ojete eh Pero le he dado Le he dado Al que llevaba la monedita Que bronce Eh Plata igualmente Pse Pse Vale Vamos al boss Al boss Que vamos El boss Y luego me tocará Repetirle de todo A ver Bien 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 Os he dado amor Oh my goodness Bien Di que si Así se apunta Pa' que más Venga Enséñame el culete Wow Rey de dede Por fin Por fin Ahora es cuando me destroza el alma Mi cachis en las olas expansivas De las narices Tío Eh Uf Me quería tragar Tío Que poco respeto Al Kirby Y me dio Y me dio Pero que haces Alma de cántaro Que haces Pero tío En serio Eh Que te estás tomando Que mal lo estoy haciendo Telita Telita Que mal lo he hecho Eh Uf Cuanto manquismo Junto En el mismo punto Oh Esto es ataque a los titanes Ataque a los titanes Ataque a un Kirby Tío Porque En serio Y encima No apuntas bien Es que en serio Te mereces perder No es por nada Pero te mereces perder Tío Que me pasa Yo no sé Yo no sé que me pasa Es la edad O algo Tío En serio Me estaría preocupando O sea Es enorme ¿Me entiendes? Claro que sí Guapi Que se me van a escapar Nada Algún día Por fin Hemos dado una vez Iba tocando Tío Tío Ya con las veces Que recogió las estrellas Yo creo que lo habría matado Aguanta Aguanta Lo he hecho fatal Tío Lo he hecho súper mal Pero mal Mal Eh Uh Dios mío Iba a hacerle cosas malas A tu cadáver Pero no me han dejado Madre mía Qué mal Eh Y aún así Plata Tío Lo he hecho como lojete Y me hago así plata Qué vergüenza Oh Pues ya está Ya terminamos Ti 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 Ah Me lo puedo saltar A ver si un día de estos Veo a espaltino Me deja a sus amigo Para que los escanee Nivel 5 E X Disponible ¿Y eso qué es? Hostia Nivel secreto Oh Qué bueno A ver Para este Alcanza una puntuación de oro Para desbloquear Vale Y para lo otro Alcanza una puntuación Pum Manda que estoy yo también Puntuación oro O superior en todos los niveles Para desbloquear el nivel secreto Madre mía Me va a tocar trabajar mucho Eh Porque solo tengo aquí Esto es lo único Aquí tengo plata Bronce Plata 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 Lo he hecho súper bien Lo he hecho súper bien Ha quedado constancia Pues nada Yo que sé Me tocará jugar O algo Digo yo Sola Y a ver si consigo oro Donde tengo que conseguirlo Vemos los niveles X Y sobre todo ese nivel secreto A ver qué hay Qué hay detrás de esa estrella A saber Pues nada Espaltanos Nos vemos en el próximo vídeo Cuanto manquismo Espero que no seáis iguales que yo Porque vergüenza Vergüenza Bye bye Otri Otri Espaltanos Pero qué hacéis con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal Mío 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 Y solo mío A ver Que yo dejo que me suba vídeo Porque es la delusión Pero el canal es verdad Es mío Y todos lo sabemos Y mientras Os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo Y este Porque yo lo sugiero Porque seguro que os molan Yeah Guajaja 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 Guajaja